Si llegan varios días acaban con el encuadro de terrenos de miembros del Parlamento, en el momento en que aquí tenemos un tema mucho más urgente, no solamente de salubridad, sino de finanzas públicas también. Nosotros no tenemos 7 años en el acuerdo de que nos manda documentos en el LAT, nosotros no tenemos una vista que día nos da ganar el financiamiento aquí, en el encuadro de que esta vez acaba la vista, con el 31 de octubre, el 30 de octubre aquí, los topos con el turco social, no está en peligro, en el momento en que aquí tenemos un desplazamiento, entonces no tenemos ninguna respuesta por lo que nos da ganar el gasto adicional para el año aquí, y nosotros no tenemos nada, los miembros del Parlamento, las comunidades, van a tener mucha información en el 4 de dezembro que es importante, para que el gobierno aquí muestra cara y da información sobre el Kiko, para salvar el bienestar en nuestro país.